Es Fénix LC, desde México, y desde FT Estudio, 2015, suena. Yeah, somos los de siempre, de enero hasta diciembre, y así moriré, siendo real hasta la muerte, somos los de siempre, puesto que nada he cambiado, mi mente sigue igual, y siempre lo he demostrado, somos los de siempre, de enero hasta diciembre, y así moriré, siendo real hasta la muerte, somos los de siempre, puesto que nada he cambiado, mi mente sigue igual, y siempre lo he demostrado. A pesar de muchos años yo sigo con mi rutina, ya poco cualquier cuaderno y un lápiz con punta fina, demostrar hoy mi talento con versatilidad, demostrar que yo sí puedo pero con mucha humildad. No es hablar por hablar, mejor ponte a batallar, que tú no eres rapero por una gorra plana usar, mejor ponte a pensar, y a ver si alguien te merece, que no solo para ponerte el gorro sin ver la cabeza, somos los de siempre, de enero hasta diciembre, y así moriré, siendo real hasta la muerte, somos los de siempre, puesto que nada he cambiado, mi mente sigue igual, y siempre lo he demostrado, Somos los de siempre, desde enero hasta diciembre, y así moriré, siendo real hasta la muerte, somos los de siempre, puesto que nada he cambiado, mi mente sigue igual, y siempre lo he demostrado, Sigo sin leonismo desde que empecé de abajo, solo con más fuerza y desempeño en el trabajo, amo lo que hago y lo que hago es rimarte, pasión por la poesía, porque el ram solo es mirarte, cuatro elementos componen esta cultura, un solo propósito y amor por la escritura, recuerdo lo que pienso, lo que siento y lo que veo, solo dame un papel para escribirte y yo los versos, Yo tiro con el B, y una historia que contar, solo con 18, yo me encargo de mezclar, produzco yo mis temas, es que nadie me ha ayudado, desde que estoy en esto, nadie me ha enseñado, todo lo aprendido por mi cuenta e interés, el lema de mi vida, no te vas a perder, sigo siendo aquel que se sigue esforzando, sigo yo fluyendo con el micro aquí en la mano, sigo con el estilo, cada vez me siento vivo, al rap te soy adicto y a los haters yo los tiro, México y Perú, están en conexión, traventando las cocinas con el micro este don, Somos los de siempre, el mismo sigo siendo, mentalidad de adulto futuro, voy construyendo la misma ideología, los mismos sentimientos, pasión por esta música y respeto al movimiento, Comienzo a arpear, voy a disparar, palabras que vienen a representar, mi rima son balas agravas quemadas, la puta cabeza te va a explotar, no voy a parar, te voy a cañar, o rimas previstas, yo me voy a armar, dispuesto en cada terima, llegar a la cima de mi total, Sube la temperatura, calor y mi altura, mi mente madura, mi rabio son duro, no soy sin cultura, consigue soltura, borrañas y alturas con mi vida dura, pero mi alma pura, lo tuyo es basura, lo mío es cintura, te da la ruedura, nadie te lo cura, ves que te pudo matar, Soy ya, con los que crean en sus temas tan patéticos, no llegan a la sola, solamente son fanáticos, son los jugadores que me darán un touchdown, no soy el boxeador que los dejará en lo cabo, mi doble H sigue, dime tú que tienes, tus letras donde llegan, porque somos los de siempre, la América y la Lírica, es mi única temática, mi técnica y la ética, siguen siendo épicas, somos los de siempre, desde mi hora hasta diciembre, y así moriré, siendo real hasta la muerte, somos los de siempre, puesto que nada he cambiado, mi mente sigue igual, y siempre lo he demostrado, somos los de siempre, desde enero hasta diciembre, y así moriré, siendo real hasta la muerte, somos los de siempre, puesto que nada he cambiado, mi mente sigue igual, y siempre lo he demostrado, somos los de siempre, desde enero hasta diciembre, y así moriré, siendo real hasta la muerte, somos los de siempre, puesto que nada he cambiado, mi mente sigue igual, y siempre lo he demostrado, somos los de siempre, desde enero hasta diciembre, Casi moriré, siendo real hasta la muerte Somos los de siempre, puesto que nada he cambiado Mi mente sigue igual, y siempre lo he demostrado Yeah, es Kevin Flores En conexión, Perú y México Yeah The Real Shit Producciones CHZ Crew CHZ Crew